¡Compañeros! ¿Y qué pasa? ¿Por qué no gioquemos? ¿A qué cosa gioquemos? ¿A qué cosa gioquemos? Gioquemos al tenis ¿De qué necesita el tenis? Necesita... Una palpina Dos jugadores Dos requetones No tenemos nada de esto ¡Ahí dormimos! ¡Ahí dormimos! ¡Compañeros! ¡Loquemos! ¿A qué cosa gioquemos? ¡Loquemos al fútbol! ¿De qué necesita? Necesita de 29 jugadores Un pallones Due potes Un campo Una tribuna ¡Ahí dormimos! ¡Ahí dormimos! ¿A qué tiempo? ¡Compañeros! ¿Qué pasa? ¿Por qué no gioquemos? ¿A qué cosa gioquemos? Gioquemos al golf ¿De qué necesita el golf? Necesita... ...de una palina o dos palines Una mazzas Y un buco ¡Yo tengo la mazza! ¡Yo tengo las palinas! ¡Yo tengo el buco! Ahí dormimos